Señor arco iris Yo quiero agarrarme a la cresta del sol Y que por el cielo me lleve veloz Para que las nubes me digan adiós Desde su balcón transparente Señor arco iris Vamos a pintar Los lindos colores de la felicidad Y vamos a hacer un inmenso pincel Que pinte las alas del amanecer Que pinte un camino de luz a través De todos los pueblos del mundo Señor arco iris Vamos a pintar Los lindos colores de la felicidad Yo quiero que pintes en mi corazón Tu cintas de mágico multicolor Señor arco iris Que pintes amor En todas las cosas del mundo Señor arco iris Vamos a pintar Los lindos colores de la felicidad Los lindos colores de la felicidad Estoy en k